pues bien amigos después de hacer el vídeo de resumen del aviario vámonos directamente a las preguntas que me dejan en el canal voy a tratar de responder la mayoría ahora sí que las que pueda amigos las que alcance porque no tengo tanta batería entonces vamos a ver ya después continuó con las demás el amigo rafael villa dice buenos días sergio extrañamos tus consejos saludos buenos días amigos gracias por tus comentarios aquí andamos después de un tiempo de no subir nada jose guadalupe tengo dos pero no sé si son hembras o machos y no cantan sólo pía sólo pía uno bien amigos cuando pasa el tiempo y esto me refiero a no sé unos 4 5 meses y ustedes ven que de plano los pajaritos están así y no hacen nada este si ya pasaron seis meses y aún siguen así de repente pía pero no hace nada de cantar vaya me refiero a cantar porque no me van a decir que no hace nada de nada más estar ahí no si no canta amigos tienen una hembra vale cuando ya el tiempo ha pasado y los meses pasaron y no escuchan ustedes el gorjeo y se la pasa nada más piando es una hembra la manera más sencilla de ver si es hembra o macho es tomando el canario y soplando la cloaca miren por ejemplo ese pajarito este es el macho a ver si ahorita lo hace pero canta no de corrido sino que hace el canto pero lo para hace el canto y lo para hoy es ese de algunas hembras hacen esto lo que él hace lo hacen las hembras por aquí vamos a ver si exactamente así es como debe de cantar un macho si ustedes escuchan eso eso que hace aún pueden tener una hembra si canta así así de corrido es macho vale para que no quede duda porque si hay hembras que cantan amigos ahí se los aviso hay hembras que cantan pero lo hacen de un tono de esta forma vale miren por acá este también canta a ver vamos a esperar pueden pueden escorrer ahí está así le pueden hacer las hembras pero ya cuando es corrido corrido así como se escucha en el fondo que es un canto más intenso entonces si es un macho pero como lo comento lo más ahora sí que es factible lo más seguro es que ustedes soplen y vean el vientre del canario este si tienes alguna duda miren por ahí ya está cantando ese es un macho así debe de cantar vale corrido y tendido y ahí no vas a tener duda de que si tienes hembra o macho esto lo hacen por lo general a partir del cuarto mes algunos desde los tres meses ya están corjeando pero para que no tengan ningún problema al sexar por el canto que sea más o menos entre los cinco o seis meses vale y como comentaba si tú le soplas a la hembra esta es la hembra en el vientre vas a te vas a ver que termina como mi dedo así básicamente como en vez vale en puntita el macho lo que tiene es que en la parte de abajo en lugar de que termine así la cloaca así va a tener un pivotito vaya va a sobresalir como si fuera un barrito en la parte de aquí abajo pero para que te quede más claro busca mi vídeo se llama como sexar canarios la cría del canario mx así ponle y te van a salir mis vídeos donde explico más a detalle esto de sexar los canarios vale hay algunos amigos que se pueden sexar por el dismorfismo a qué se refiere el dismorfismo son canarios que ustedes con el simple hecho de ver el color del canario pueden saber si es hembra o macho por ejemplo en estos canarios miren pueden ver que la hembra tiene un color más pálido y el macho más intenso aquí en los mosaico hay que tener cuidado porque hay canarias que son línea macho a qué se refiere esto a que pueden tener la careta muy parecida al macho pero hay algunos detallitos que denotan que es una hembra vale por lo general las hembras línea de macho no llegan a completar la careta déjenme ver si puedo mostrar esta pajarita a ver si no se mueve pueden ver que en la parte de abajo del pico no cierra la careta que está blanco no es porque es hembra en el macho déjenme ver si lo puedo enfocar aquí amigos el macho va a cerrar miren debajo del pico si lo notaron es que se mueve mucho pero debajo del pico cierra completamente la careta y la hembra miren no la cierra entonces esas son las líneas macho las hembras vale pero con el simple hecho del color intenso en cabeza y hombros podríamos denotar que es hembra y macho esto es en los mosaico vale y en algunos como ya comenté la línea macho es es parecida vaya su redundancia al macho vaya vamos a ver qué más vamos a ir contestando las preguntas no sé si contestarlas cada una en un vídeo o ir haciendo varias ahora sí que preguntas en un solo dice miren justo me acaba de llegar una amigo una pregunta los canarios cobre pueden comer vaina de nabo todos los canarios este david todos los canarios pueden comer vaina pero aquí hay algo quiero decirte algo tienes que desinfectar muy bien la vaina por ahí hay muchos miren en esto amigos siempre va a haber un necio y un sabelotodo este va a haber un terco va a haber lo que sea vale porque todos pensamos diferente todos tenemos una forma de criar diferente entonces no nada más porque yo diga algo va a ser así amigos claro que no ustedes pueden tener su opinión sus consejos su forma de criar y es muy respetable lo que yo hago es darle a todos ustedes unos consejos unas prácticas que yo he puesto a través del tiempo en mi experiencia para que se les facilite más la cría y no tengan ningún tipo de problema en ella vale pero como comenté siempre hay tercos que aunque tú les digas las cosas y les expliques de una y mil maneras siempre sale el graciosito el chistosito el ahora sí que el bufón el que quieran llamarle lo que quieran que dice no estás mal yo siempre lo he hecho así y mira tengo pájaros de de todo tipo por ejemplo en los canarios que son blanco dominante ustedes no pueden cruzar dos canarios blanco dominante por cuestiones de genética por ahí comenté eso pero no falta quien te diga hoy pues yo toda la vida he cruzado canarios blancos dominantes y me salen muy bien no se me mueren no se enferman este no es como tú dices amigos no es como yo lo digo en los libros de genética si ustedes se pusieran a leer un ratito porque no les gusta leer verdad pero para las críticas y para llevar la contraria claro que sí ahí sí estamos buenos en los libros de genética amigos los que tengan la oportunidad de checarse un libro de genética pueden escribir en google libro de genética en canarios genética general en canarios pdf y les aparece el pdf ahí les van a explicar que el cruce de canario blanco dominante por canario blanco dominante tiene un 25 por ciento de factor letal por homo homocigosis que es la homocigosis es cuando un canario por ejemplo este porta el gen dominante y ésta lo porta en gen dominante cuando los juntas en el huevo hay se forma la homocigosis o sea que se duplica el gen y ya no es una copia sino son dos entonces el factor letal aparece y en eso hay muerte en el huevo o en el embrión muchos dicen ahí es que a mí si me nacen no he tenido problemas y amigos pero no estás poniendo en cuenta lo que dice el libro que hay muerte en el huevo todos los que te nacieron son heterocigotos quiere decir que son blancos dominantes pero el homocigoto fue el que murió en el huevo de cuatro huevos porque también no falta el que me diga oye pues es que me ha puesto cuatro huevos y los cuatro me nacieron estás mal no se muere ninguno amigos regresamos a lo mismo en genéticas habla estadísticamente no quiere decir que si te puso cuatro huevos uno se te va a morir no en la temporada te puede poner 20 huevos y de esos 20 saca el porcentaje de los que no nacieron ahí es donde entra la genética es por estadística no quiere decir que como tal en cada anidada se te va a morir uno no a eso se refiere porque también como 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 hay gente verdad en libros de genética dice que cuando tú cruzas un canario blanco dominante con uno normal tienes posibilidad de sacar mitad de uno y mitad normales pues bien muchos dicen hay es que a mí no me salió ningún blanco dominante todos me los de amarillos estás mal no quiere decir que sea así siempre amigos es estadísticamente en todas las miradas que haga la canaria que tiene que brotar la posibilidad de sacar blancos dominantes vale a eso se refiere amigos en eso entonces regresando a lo de la vaina porque ya me estoy extendiendo en temas que no regresas a lo de la vaina tú me dices que se le puede dar a los rojo igual a los bronces se les puede dar claro que sí sólo recuerden que hay canarios muy propensos al dore si tú concursas es mejor que mantengas a raya las verduras de color verde porque porque toda la verdura de color verde como lo es el brócoli como lo es este la espinaca el pepino incluso las verduras de color naranja como es la zanahoria como es el pimiento son verduras que traen carotenos entonces qué son los carotenos son los encargados de dar el color naranja a nuestras aves este si tú usas muy comúnmente ese tipo de verduras más si vas a concursar hay pájaros que son muy propensos a tener dores que es el dores puedes notar este pajarito miren es hembra en esta parte de aquí del ala trae una tonalidad que no es naranja ya vieron es un tipo amarillo dorado eso es el dore el dore es una tonalidad dorada en los canarios de factor en los canarios amarillos también se da entonces en los canarios mosaico también se puede dar entonces debes de tener cuidado en ese tipo de verduras y ahora así que si no concursas amigo tú le puedes dar vaina a cualquiera y ahora si vas a decir hoy este loco porque sacó lo de los necios y los tercos y todo eso porque yo siempre he dicho que la vaina es pura basura en el aviario y un foco de infecciones y de enfermedades para nuestras aves y ahí es donde entra lo de necios luego me ponen ahí pues yo he dado toda la vida vaina y hasta la fecha no se me han enfermado yo he usado toda la vida para alimentar a las hembras cuando tienen pollitos y no se me han enfermado pero luego ese mismo tipo de gente es el mismo que anda publicando en los grupos tengo una canaria enferma que le puedo dar está hecha bolita hace muy verde tiene diarrea tiene las plumas manchadas en la cola que le puedo dar pero es gente que le avisas y no hace caso la vaina trae mucha enfermedad porque si tú tomas tu vaina tómala y no me dejarás mentir en la parte de la vaina donde sale ahora sí que está el tallo sale la vaina hay un polvito blanco que si tú le pasas el dedo que del tallito verde ese polvito blanco mételo en el bote de agua para que veas que es verdad lo que te digo qué pasa se hace una burbuja de aire cierto es más vuelve a sacar y sigue teniendo ese polvito blanco verdad entonces qué es lo que pasa y que ese polvito impide que el agua con el desinfectante en este caso el cloro lo que usas para desinfectar toque el tallo porque se forma una burbuja entonces ahí se queda toda la suciedad todas las bacterias que traía ahí se queda tú la sacas y dices allá la desinfecté ya se las pongo y los pajaritos pican y eso les va a hacer daño tú lo puedes hacer si quieres yo tengo años sin dar vaina a mis canarios y desde que no la doy créeme que las enfermedades han bajado y disminuido bastante el brócoli es otro cuando tú lo metes al agua puedes ver que en todas las las bolitas que tiene arriba se quedan burbujas de aire eso también pasa y cuando ustedes ven un canario que tiene manchadas las plumas o todo verde abajo y le dan mucho brócoli o mucha vaina ya saben por qué amigos su canario tiene salmonella o ecoli vale entonces de darse el amigo la puedes dar desinfectada bien limpia no hay problema vale que es pura basura si lo sostengo es basura porque la espiga trae una dos tres cuatro cinco seis bolitas si quieres y todo lo demás basura entonces de que les aporta algo la mayoría de la vaina es agua con eso lo digo todos y si no me creen búsquenlo leanlo ahí está en google póngale que se conforma que aporta la vaina etcétera y verán amigos ese es el problema de que a veces no nos gusta leer no nos gusta investigar y por ende a veces no tomamos en cuenta los consejos que nos dan los demás porque se nos hacen tontos absurdos lo que quieran pero pues cada quien amigos yo prefiero miren la vaina aquí en méxico vale que les gusta por mi casa aquí por mi zona está de 15 a 20 pesos el manojo el ramito con un uno o dos ramitos alimentaría a todo mi aviario vale serían 40 pesitos pero en lugar de alimentar a todos con eso porque luego tengo que sacar todas las ramas diario diario y quitar todo y tiradero vale entonces en lugar de alimentar a sus aves con vaina porque no compran medio kilo de huevo y agregan a la pasta y medio kilo de quinoa no medio kilo si al igual y medio kilo está como en 70 pesos del kilo medio kilo y lo ponen a coser y se los dan y miren cosido no se les enferma que prefieren amigos por 40 pesos voy a provocar que alguno de mis aves se me enferme sabiendo yo que un rojo está en 1200 1300 1500 1500 1300 por 40 pesos realmente lo vale amigos digo yo es que cada quien cada quien ahora sí que considera lo mejor para sus aves pero pues por lo menos yo si la daría si es que la daría que lo dudo mucho la desinfectaría muy bien vale amigos este vídeo lo dejo aquí conseguimos con la siguiente pregunta vale que estén bien nos vemos en la siguiente bye